Estamos aquí en la CGT, donde pedimos una reunión institucional para que conozcan nuestras propuestas desde el Frente Amplio Progresista, las experiencias que hemos tenido en materia de derecho laboral en la provincia de Santa Fe, por supuesto escuchar las propuestas de la propia CGT, en la intención de que para nosotros es muy importante rescatar la institucionalidad como uno de los valores fundamentales para ejercer una mejor democracia y por lo tanto en ese marco en el cual venimos desarrollando actividades con distintas instituciones económicas, sociales, políticas de nuestro país, lo hacemos también en reconocimiento de sus gremiales obreras, como estuvimos particularmente con CTA. Bueno, creíamos que rescatar esta entrevista como uno de los momentos más importantes de nuestra propuesta de integración a un país mejor, un país que permita un mayor diálogo y una mayor concertación. Hemos mantenido una reunión que para nosotros tiene un alto valor institucional y democrático porque este candidato ha venido a expresarnos sus preocupaciones, su punto de vista acerca del momento político e indudablemente hemos abordado diversos aspectos de la vida nacional y del valor que para nosotros tiene el hecho de que hayan consultado lo que ellos mismos han denominado un actor social y democrático clave como lo es la Confederación General del Trabajo. Sería muy oportuno que todos los que aspiran a tener una representación en el próximo proceso electoral tuvieran esta lógica, esta forma de acercarse hasta la CGT para que también escuchen cuál es nuestra propuesta, cuál es nuestra visión de lo que todavía falta en el país y qué es lo que esperamos de la democracia los trabajadores organizados. Nosotros hemos manifestado nuestra preocupación no solamente por los problemas que señalé al principio sino por la crisis que también ahonda al interior de los partidos políticos. Le hemos señalado que en el mundo justamente algunos partidos políticos que vienen desde la raíz del socialismo están aplicando las recetas más duras que se corresponden con la trema derecha y esto también fue abordado en un diálogo donde tenemos que encontrar alternativas frente a esta situación tan particular que vive hoy la economía globalizada.